No, 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 no Cambio No puedes hacerlo conmigo con consuelo Piñazo en la cara y fumentón queda en el suelo Quieres hacer pisa y real en el club mental Vos no podes tropearla de mi manera Papá, nata, no podes hacerlo con mi rap Mientras yo soy el artículo que no puedo encontrar Así es como te gusta y este es una tarada No sé si tu rima o tu cara está más deformada ¿Qué vamos a decir? Los mimas que no son cuadradas Tu rima la escribí en cuadernas calculadas Es tu rap que no podes hacerlo en sope Vos no podes rapearla porque rapeas al pedo Una de veinte de... Tírate un pedo con esto A ver... Cuando dejas clavado no entienden Del verso de costado Sabes que pasa que estos pibes mezclaron El control c pero de su teclado Entonces saben que pasa mi ritmo explota Eso te llama reventar tu bloc de nota Sabes que pasa que te anoto anotaciones Compilaciones de rap que en esto te evoca Sabes que pasa se desbocan en el clap Tecnología teólogo del hip hop Quieren pararlo no me lija Sabes que pasa a tu cara por el piso como lija Entonces vos quieres conmigo no entendes Las palabras son adeptos los conceptos que fluyes Pero te falta demasiado en estos astuchos Soy crucho No entiendes no crees Sabes que pasa con un Dios me convierto Sabes que pasa que tus ritmos son inciertos Sabes que pasa que lo voy a pragmatizar Para equinigmatizar a todos tus aciertos Ay yo Ay yo Ay yo Sabes que pasa es que estas una guachita Habla de teclado que no estas extrañando tu casita No quieres rima tranquilo yo te puedo matar En esta mierda poco de ritmo a través puedo improvisar Wachin date cuenta que en esto yo soy jazor Eso parece una trompeta pero esta creo que suena mejor Tiempo Amplausos Otro cantidad Uuu language ó Jo Margarine Jo Jo Wow ¡Out! 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 Check, 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 check. Esta mierda puede hacerlo cascord cuando se siente de ley, de desmenso cascord. A veces repito palabras de que es el record habla de fluidez, pero el beat siempre se escapa de vos. ¿Qué onda que se siente? Estás en un bosque. Te enrosqué con mi brazo y el mp3. ¿Qué? Vos no podés rapearla con fluidez, pero vos escuchás mis temas una y otra vez. ¿Qué querés? Rapearla con la mierda, no hay error. Pero si hay errores cuando vos haces una canción, por no poder pegarle, hermano, vos perdiste. Quieres rimar los juegos de palabras, somos tristes. Este hijo de p3 y la verdad que se hace pis. Te gusta el juego de palabras, sos un aprendiz. Te voy a decir algo, pibe, y vos te hace pis. No te olvides de olvidarte los gatos que se olvidaron que existís. Así es como te gusta, te gusta el juego de palabras. No podés hacerlo conmiga, no... A ver cómo se sigue, obvio me trabo para que jalen, porque ustedes simplemente tienen cara de musulmanes. Somos musulmanes, y ahora seguramente en tu concha aplastamos la bomba. Si eres un pizza, brother, te rezonga. Puedo mostrar, brother, que seguramente yo gano esta ronda. Pero sabés que en esto voy yo compitiendo, y seguro rimas que yo voy ganando. Este me dice que me va a pegar una piña, pegar una piña, fácil decirlo rapeando. Pero afuera no sé en la banca. Quizás seguramente, brother, que vos te vas para la banca. Y este me dice de pegarme en piña, me siento en casa en la plaza, vos chorando con tu mamá, brother. Ay, te vas para la mierda y perdí la rima. Pero sabés que esto es de la cima. Me hablás de tu MP3, pero tu MP3, brother, tiene toda tu música, pero no tiene batería. Así que sal, pero no voy a escucharlo. Y este encima de este lo bandea por el lazo. No voy a decir de todo, que vos también sos nazón. Encima, Corochito, Mormón. Y vos, Sejón. Yo quiero rimar, sabes que vos sos un trolo. Mejor rapeemos a él, porque está rapeando solo. El otro ni cuenta, sabés que siempre se da cuenta. En esta mierda, cuando rimo, te cojo como 50. Yo quiero rimar, tranquilo, sabés que es el favor. Porque en esta mierda, cuando rimo, yo soy sacor. Vos sos el keizer, o el keizer. Te pego con un taser, para que después en tu casa no descanses. No voy a matar. Y yo te lo escuto, puto, porque no puedo rapear. En esta mierda, cuando rimo, yo me estoy cebando. Y te arranco la gorra y la mamorra que viene cerrando. A tus bestias, sabés no es molesta, que borrines en esta mierda. Con tu imábraco, para que te fluya. Sabés que pasa, en estilo MSB. Que no entienden las palabras, venimos de JP. Sabés que pasa, con estilo y fluidez. La única mina mojada, en Playboy TV. Sos demasiado pelotudo. Y no intereses en el rap, con estreses que son boludos. Sabés que pasa, que hablan juegos de palabras. La aula es culpa, la redbook, con los rimos, rimas macabras. Sabés que pasa, que en esto descalibra. Entonces saben que pasa, no soy believer. Pero demuestro mi power. Y este pelotudo que viene con la cara de Justin Bieber. Entonces te voy a demostrar, sos una copia. De Justin, Boston, sos una copia. Sabés que pasa, que te encuentras contenido. Chupar pija es tu mejor trabajo obtenido. Entonces sabes que pasa, en tu curriculum. Que no entienden las palabras que esto trae. Tiempo. Sabes que pasa, que mi ritmo viene a fin. Y el tren por los dientes del carril a del carril. Estamos en el terceroMo. Un abrazo gente. Cora a dos. Tres, dos, uno. Replica. Abrap. De André la Primera también la Redord. b увеличuladaadoamo. Buahhh. Tienes que hacer derrer足. Qurah. Siyy. Amigo. La tercera replica, no jodas. No jodas. Es la Primera. Es tres cuartos. Juntos. Yo me deh clubes. Juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!